Es que esta noche yo quiero perderme contigo a oscuras No tengas miedo bebe por favor y no me pongas en duda Que te voy a llevar a un lugar donde fácilmente no vas a escapar Conmigo te vas a disfrutar y haciendo el amor rico la pasarás Esta noche tu y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe pa' darte placer Esta noche tu y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe pa' darte placer Pa' darte placer Pa' darte placer Pa' darte placer Baby esta noche tu y yo nos vamos a ver Estoy seguro que conmigo vas a enloquecer Porque tu estás pa' mi, yo estoy pa' ti Soy el único que te llevará el éxtasis All right No seas timida y déjate llevar Solo una vuelta vamos a dar Ven súbete ya Si quieres yo te pongo a cantar Subo los videos y empezamos a sudar Mami Es que me gusta como tu me besas Y me hablas al oído Lento te voy a desnudar y con mi lengua recorrer tu ombligo Baby no te va a doler Suavecito yo te lo voy a hacer Una aventura conmigo vas a vivir y se va a repetir Ey 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 Esta noche tu y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe pa' darte placer Esta noche tu y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe pa' darte placer Es que esta noche yo quiero perderme contigo a oscuras No tengas miedo bebe por favor y no me pongas en duda Que te voy a llevar a un lugar donde fácilmente no vas a escapar Conmigo te vas a disfrutar y haciendo el amor rico la pasarás Esta noche tu y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe pa' darte placer Esta noche tu y yo y yo nos vamos a ver Seduzciéndote bebe En la mente one more 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 Time, time En la mente one more En la mente one more En la mente one more Panamamusic.com.pa Con 85 Yo Nayo Nos fuimos internacional pa' la gente Pero con algo diferente BF4K En la mente one more 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 En la mente one more